Eje, yo también lo sabía ¿Buenas? ¿Buenas? Se me olvidó Discord ¿Casualidad quizás en una cinemática misión? ¿Casualidad? No lo creo ¿Es su culpa? No Sí, tío, ¿qué? ¿Pero no te dice que fueras ahí? ¿Llegaste ahí? A ver, a ver ¡Ah! Ah, sí me escucho Vale, entonces os digo no sé si funcionan Sí, sí Entonces me señalé Más tadimo ¿Erarreko no te dice causas! Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejajejejejejejejejejejejejejejejejejeje Leرضa del súper 有an viajantéjejejejeje Ah, te hejas La complaint jajajaja ¿Será Karp? No ¿Por qué no me volviste a ser tanque? El apocalipsis todavía no termina Súpan los graves y es hora de comenzar ¿Vas a ganar las dos? ¿Ahora te dice? ¡Sí! Somos corredores y pronto corredores Me voy a meter a la macho ¿Lo que respiras es gasolina? ¿O algo más interesante? ¿Quieres bañar? No, gracias. Solo observaré No, gracias a ti 4 5 4 3 2 1 1 2 one Acá hay uno y esto es de Gameplay 1 El mundo No me doy la seguridad El mundo El mundo El mundo Me mató Yo solo quería abrir los tp principales Juntos acabaremos con todos Termine con una misión ¿Eres curioso verdad? Hay una pregunta Oh Bueno. No podemos pensar que se queden con el hogar. ¡Maldita! Hola, hola, hola. ¿Pues cuánta vida tiene la suerte? Uno, la... Señor, ni siquiera se les... ...pegan, ¿no te hace nada? ¡No! Quise pegarle... ...no puedo dar respuesta. ¡Maldita! ¡Maldita! A veces... ¡No! No veo muchas quejas de su parte, tampoco. ¡No! ¡SUSCRÍBETE! ¡FORTE! ¡SUSCRÍBETE! ¡FORTE! 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 ¿¡Eh!? ¡SUSPUTAMOS VIENACO! ¡Ah! ¡No! ¡Le is ú Tomo! ¡Le isó! ¡Le isó! ¡Le isó tu foto! Esperate a Barlo Ahora te lo explico ¡Aser tu le acuerdas! Y me has preguntado a muchos otros enemigos ... que este trabajo Ya va ¡Ya sigue! No la emoción no se va a ganar El apocalipsis todavía no termina ¿No estás haciendo lo que era la posesión de la emoción? Sí ¡Au! ¡Está atento! No debemos dejar de abajo ¡Alá! ¡Avamos! 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 ¡Enfrenta tu destino! ¿Cómo? ¡Enfrenta tu destino! Muy bien. Un arma en cada mano y una sonrisa. No hay que obedecer. Cuidado. No hay nada que hacer. Bueno. Ah si. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Este es como el que a los. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Completada. Ese no era el resultado. Un nuevo diseño de competitivo completo, un nuevo diseño de competitivo completo, un nuevo diseño de competitivo completo, un establecimiento de rango, para empezar, monitorea tu progreso en cada partida, consigue nuevas armas de jade, uuuu, creo que en vez de las doradas, ahora van a ver de jade, Sube de rango, un nuevo rango, un nuevo diseño para los grupos de rango, solo unidos encontraremos la fuerza, sistema es en línea, armas listas, Pero ya saben que el chat no? Esa cosa es con la telepresidencia, no puede ser cansa lo que saldrá a poner Mi nombre es Ulissa, sería conveniente que lo recordaras ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Está gott! ¿Qué pasa? Las esquinas están gott Tres, dos, uno, cinco ¡Wow! Nuevo diseños en la hacienda, en mi camionero que me la está en Valentín Hola, soy Quirica Sí, todos los otros Te asi es muy en amor ¿No? ¿No? Sí, confesco La mentira de héroes Tres, 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 tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estoy Yo voy a 3D a caer con la producción ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no he jugado Ah, mierda, no me dio tiempo hoy. Ah, me atrapó justo el... ...la quemadura. No podemos abandonar la carga. Sistema comprometido. Ah! Voy a intentar ser guapo allá. Volveré a contactarme. No la vi. No la vi. No la vi. Ya no he terminado. Ah! Nice! Hablan? Recuerden que lo con la carga. Life winner. Hackeo. Nos vemos. ¿Qué fue su semilleta? Avance a la tonera de gas. Ya volvamos. Hackeo. Creo que éais. A la tonera de gas. ¡No! 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 Tengo que irme Alguien me llamó Ahora me pongo en mi Queda en 30 segundos Me siento mucho mejor Enemigo detectado Tengo que irme a la 10m Que es fácil quitarla Verdad me mataron No llego No llego No llego Yo como me he, yo creo Yo creo que te ayudaras mauga, pero no se Se están procurando bien? Si ya se cambió, ya se, ya se le reunió Uno ya regresó, otro, ¿verdad? Si, no, se volvió a unir, pero es que estamos en el competitivo, no se pueden unir en la medida de partida Vamos Snowball, necesitan nuestra ayuda Te mantienes apartada la acroba o designio tuyo Piensas en algo inusual, algo peligroso No, jamás Luego Mira, aparecen más mi main, Mei y Sombra que otros personajes ¿Cuál sería tu main? Moira Aunque casi no la usas porque nunca le toca su port En el momento del tiempo, mucho sol ¿Qué creo que le pone leña a suerte? Cinco, cuatro, tres, dos, uno Si me he pasado Hizo Si les la ras conos Va la chingadera sea Si teırım que le pros Ah, la chingadera esa 2015 Fracasar es parte de la ciencia Mierda, no podía soportar ahí mucho El otro DPS que no hizo nada y se fue Report La chingada si los otros no completaron ninguna ¿Eh? No, 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 no No sé, siento que no voy a salir de tanque No, me hagas que... Neta, neta ¿Qué rango eres en tanque? ¿Vean a ser tres? Prepárate para la batalla En medio de la discordia hallaremos tranquilidad No pierdan la esperanza y superaremos esto sin problema Hola Me acuerdo del torneo el otro día La barrera aparece Del torneo Que no dejaba... No dejaba de... Potenciar el chingado escudo Medio de botellin El punto crítico se desbloquea en diez segundos Hay que tomar el punto Alcanza otra vez la plenitud Sí, tengo este mismo team Voy ahí Estoy tomando el objetivo De salud Vigilen aquí No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vas a poder ver cuánta vida tienen tus aliados Grindance entre mi voluntad Pero cuando están muriendo No, pero de lejos No vas a ver No, 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 no No, sí, no, 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 no Torreta enemiga destruida Perdemos el control del objetivo Una masacre abrazadora El objetivo está entre manos Lo hizo por las alturas Por qué tan pesimista Estoy en el objetivo ¡Acompáñenme! ¡Para! ¡Ah! Mira lo vuelo ¡Para! ¡Para! ¡Gayl tomó full! ¡Para nada! 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 ¡ 밑ó donde vцию ¡Para nada! Pasa ¡Papa nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Un recordatorio de que la vida nunca es fácil No sé La muerte no se detiene por nadie Torreta enemiga, adelante ¡Ajajajaja! ¡No hay mal, no puedo ver! ¡Calma! ¡La muerte se desató! ¡Au! ¡Todo de todo destruido! ¡La muerte se desató! ¡La muerte se desató! ¡Victoria! ¡La muerte se desató! ¡Sí que yo la hice! ¡Me lo contó a mí! ¡La muerte se desató! 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 ¡Ya intentó ahora! ¡No sé qué! En este coangle ¡La mañana! ¿Qué es el arco de los fuertes? ¿Qué ven? Abre ¿Quieres quitar tanques? Dedica cada momento a convertirte en generes realmente 5, 4, 3, 2, 1 Primera ronda, captura el objetivo El aire llama Muy bien, aquí vamos Seguro que le explico que Eh, todo alta Ah, fuck Tenemos que defender ese punto El familiar dolor del fracaso No, no, no Alba de sanación Son más que nosotros Arriba hay más opciones Te mata, eh, están donos de todo Tengo ulti, pero no me voy a comer de cama No, supera el número Fuera de un ratón de una malvada corporación Oh no, ya nos compraron ¿Cuál es tu equipo de hockey favorito? A mí me gusta más el básquetbol Ah, así que no apoyas a tu equipo local No pongas palabras en mi boca No 5, 4, 3, 2, 1 Se mataba a uno Mantenga la calma Esto no está perdido Quiero ver en qué bailes es Tiene tal Escudo Y un escudo Y tienes que estar más cerca para que funcione el Tienes que descargaron a las palas Tienes que descargar el daño para cargarte Tienes que descargaron a las palas ¡Ah! Y me cargaron full, deja tú Iluminaré mi propio camino De... Hay drops de Genshin, sí Pero como no es de Genshin, hay drops de Genshin Pero como no es de Genshin Hay dos, no, no Gracias Si no, pero pasamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi tengo ulti Oye A ver ¿Qué pasó? No está haciendo nada Literal Los números no nos favorecen Hola, este de Ahorita estoy viendo un tema Y ahora, este de Me acaban de llamar No pienso la vez Un tiempo Ahora sí, contra en calor Lista para lanzar ventisca Una mierda A ver si ni de 3 metros Y esta hecho de cielo Rival por aquí No 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 Ay, put, entero R.I.P.E.R. Parece que nuestras muertas no fueron convenientes. Hagámoslo, Snowbolt. No me puedo llevar. Sombra? Porque hay un R.I.P.E.R. No me puedo llevar. No me puedo llevar. No me puedo llevar. Esto termina ahora. No me puedo llevar. Uff, M.E.R.S.I.M.U.R.A. No puedo evitar para el reloj. Si algo desapareció. Cómbranse. Ponte un coca de hielo. La reencha de hielo desplegada. Pero. No, no, no le de tiempo a la, al cubito. Por ahí. Reven a los retos. Ya pasamos tan siquiera algo. Tengo ulti. Mi habilidad máxima casi está lista. ¡Por nuestros santos! ¡Gracias! ¡Estoy con ti! ¡Clerce a esto! ¡El tanto de la deje! ¡Pegge! ¡Arregale! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 No se alejen de mi torre Te estoy sanando Destruyeron mi torre Yo puedo cambiarme eh Ana Creo que me debía cambiar Creo que se debe tener que cambiar de... ¿Eh? No 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 ¡Rota el Soledio! ¡No se regen del campo de inlotalidad! ¡Claro! ¡Dónde se apareció! ¡Cúbrelo! ¡Asegúrense de que al sol se hace su tuave! ¡Ni-n-n-n-n-ni-n-n-ni-n-ni-n-ni-n-ni! ¡Fuck! ¡Muerta! ¡Granio jara! ¡Ah! ¡Dese hay yo! ¡Se cambiaron al abuelo! ¡Megre en el soledad! Para intentarlo de nuevo, el soldado de la Solenium vinieron por detrás. Mira, no está Widow, no sé si está haciendo... Descargando la chantanga. Ah, que se muerta. Ah, que se muerta. Era macizo, eh. No es vergonzoso si no tienes vergüenza. Ah, presente. Ah, presente. Ah, presente. Ah, presente. Ah. Ah, va difícil. ¿Se llevó? ¡Barrera inutilizada! No. 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 No, no. Un tipo de héroes Prepárate para atacar Selecciona a tu héroe Un tipo de héroe Y el otro héroe No sé qué están haciendo Aparte de papar moscas No sé cómo es Llevo a Sanyata Es que Es difícil cuidar el agüilo Es difícil cuidar el agüilo cuando se mueve de un chingadazo Hallaremos tranquilidad En este mundo El pacifismo es algo asunto ¿Qué te hace pensar Que soy un pacifista? Hablas como si creyeras en eso Descuiden, estaré justo detrás de ustedes A ver Llegó tu ángel de la guarda Tu cabello luce frágil Jack Te estás tomando tus vitaminas Si, un cabrón De esos dos O una asimetria Solo para estar jodiendo Con las pechas robatitas Cuatro horas Cinco, cuatro, tres ¿Te sientes con más poder? Uno Tengo un trigo aquí Tengo un trigo Tengo un trigo Tengo una carga En la mano Tengo un trigo Un trigo Tengo una carga Anda Un trigo Tengo un trigo Tengo otro Tengo un trigo Y Un trigo Uno Tengo que Tengo un trigo Tengo un trigo Ah, ya tenía el 100% de la carga hoy. Mejor vuelvo rápido. Necesitamos despejar el camino para la carga. Déjame echar un estado. Necesitamos despejar el camino. No puedo ver el camino. ¿Es que el revivo es Amherst? ¡Puedo! ¡Cuidado! ¡Pueden verlos! ¡Nuestro trabajo no ha terminado! ¡Sigamos avanzando! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Mi habilidades aún son requeridas ¿Me hablaste? ¿Tus audífonos? Sí Ah, recuerda que puedes usar las remujas no solo para ti, sino para el team Y te cargan también Esto calienta los huesos No dejaré que caigas ¡Jajaja! ¡Tengo que morrer! Vamos, vamos, vamos. Si ya Tengo mucha intensidad del plasmo pero pues baja ¡Ah, verga! ¿Por qué se está atacando? Porque me estaba atacando la soldier Y la... y la... Wirom estaba protegiendo ¡Destresa inexpugnable! ¡Ah! ¿Sí me dio? Ya casi tengo el día No creo... no creo que me dejen colarme ahí No ¡Fuck, refa! ¡Protega la carga! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto es este de cómo se llama? Me extrañaste ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama la... como Cuyos? ¿Lari? ¿Lari? Déjame... deja tiro a ulti No sé si tengamos todo el tiempo Los cerros nunca mueven Potenciando tu daño Ah, mal Mierda Mierda Ya me llevo a la Comecuyo Llevo mis cargas Sola Llevo, llego, llego Todos morimos No No llegué No, ahorita vengo Vengo La jugada de la partida Un poco de veneno No, no, no No, no No, no 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 Otra vez tanque Llegando a Ilios No parece de chiste En el mundo no existen los secretos Otro día normal en la oficina Genial, otro trabajo aburrido Te asusté Tres, dos, uno Primera ronda Captura el objetivo Hackeo listo Sistema comprometido Ahí se ven Sistema de caja El objetivo ahora está aquí ¿Qué tal? Hackeo listo Algo grande ¿Qué tal? Ahora me confundió Tengo que irme Hackeo listo Restricción de Casi un virus Ahora sí ¿Qué onda? Sistema de caja Te visto Ultrayano Ahora me pertenece Me siento mucho mejor Estoy listo Perdón Estoy listo Estoy listo No Coz ¿Qué onda? No No Mira, me mataron Mira, me mataron Estabilizando Sistema de caja No 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 ¿Ahora? Están ensañados conmigo Fuera de mi camino No te las verás conmigo Y el momento para matar Ahora si tienen toda mi atención Impacto terrestre, listo Hackeo listo Hackeo listo Esto es un tema de hackear Fuera Ya voy Puntos por el centro Oh, nice Se enviaste al lado Jajaja Me sacó de cuenta como murió esa Puntuación Uno Acero Con la pobre Mercy El conocimiento es su propia recompensa No sé si no estoy haciendo nada O O estoy haciendo lo que tengo que hacer Ahí se ven Cinco Cuatro Tres Dos Uno Segunda ronda Capturen El objetivo Tres Sistemas Hackeados Hay un enemigo aquí Tengo que irme Hackeo listo Tres 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 Qué ¿Qué onda? Tres Que hubiera gustado No, no es nada más En modo tanque de lo hacen Me siento mucho mejor Déjame verte por tu sacio Gracias, lo necesitaba Gracias Ahora sí Aguas, rival por tu tema ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Uy! 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 ¡Tengo ulti eh! ¡Mercy! ¡No te extrañas las escenas a que... ¡La opulidad de... ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡La opulidad de... ¡Ah! ¿Y pensaste que me faltaba práctica? ¡Tengo muchas bombas para todo! ¡Me! ¡No! 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 ¡Esto les hará cositas! ¡Nos sterb nicht! Puntuación 1 a 1 5, 4, 3, 2, 1 Tercera ronda ¿Qué es eso? Agrúpense conmigo Agrúpense Estamos perdiendo el cañón Te debo una Gracias ¡El alzamiento! ¡El alzamiento! ¡El alzamiento! No te escucho Ni que jazarte ¡Era más que te cañó! ¡El gusto es mío! ¡El pegue exitoso! ¡Algáme! ¡Esto me convierte en la reina! ¡Muerte doble! ¿Qué haces? ¿Te salvé? ¿Te salvé? No precisamente, pero me iba a costar matarlo ¡Pues no! ¡Vuela mi pequeña amiga! ¿Y yo es que el agujero negro tiene como 2, 3 segundos? ¿Que tú lo has toado? Sí Es que el problema es que ya se estaba lavando el cooldown Y le tuve que poner la barrera Igual, obviamente iba a romper ¡No! ¡No! ¡Mierde! ¡Ay, de bebé! ¿Están muy cerca o no? Ya murieron varios Ah, joder Entonces... Hay que tirar el ulti ¡No! 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 ¡Estoy recorriendo demasiado la Mercy y el Senyatta! La jugada de la partida Oh, Ali Medio Funa ¿Por qué medio? No quiero preguntar Porque es Funa como tal Pero a la vez no Es Aguoso Tiene que ver con Aguoso ¿Alguien se va a prender? 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 Da igual el resto ¿Te imaginas que no? Jejeje Toquillo, gajorre Muchas gracias a los que me hicieron para ti Chao Chao, a poquito, milky, cookies Chao Chao A ver, ¿quién está colado en modo look? Ali, modo look Ali Oh no, ¿fue Andi? Estoy yendo a buscar a mi login Chao Chao Vámonos Apenas se ve circulo, ¿quién lo llegue? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no me puedo quitar la cabeza Que guatita ¿Dónde contestaste debe ser otro? No te detengan F*** No te detengan F*** ¡Alla voy! F*** P encuentras de tonterías, a moverme Que empiece la fiesta Tengo la carga bajo control Relájense Reciban Nice Nice A ver ¿Qué te suda? ¿Teniste la funita que hubo Alex? ¿La funita que hubo? Toda chiquita La fue una chiquita que hubo Ah, no lo he leído, si es cierto Lo voy Ah, no lo he leído Ah, no lo he leído Ah, no lo he leído Ah, yo creo que te estabas comisionando algo Ah, no lo he leído Ah, no lo he leído Ah, no lo he leído Ah, aquí está Bienvenidos a Hollywood Ah, no lo he leído 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 Tiro explantado Hackeo listo Has tomado la delantera Ay, es verdad que yo no he hecho el nuevo mapa de... ...de Honkai Ah? Ya sabes No me da o... ellos no me dan protogenes Pero a mi que no Ah? Prioridades Tremésseme me van a regalar una change en un correo Llegando a Monasterio Shambali ¿Eje? 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando ataque Escoge Recargaba ¡Ahhh! ¡Chiala! ¡No hay ban! La barrera está televisada ¡Loy está portándose! ¡Ah! ¡Hala Battery! A ver ¡Ah! Mi trono está donde yo lo decida. ¡Vamos! Tipos malos, tras ellos. Es la hora de la guerra. ¡Ja, ja! ¡Ya bajé! ¡No regalamos! ¡Aquí está ahí mancar eso! Uy. Los operan en un medio. ¡No regalas! ¡No regalas de coentro! ¡No regalas de coentro! ¡No regalas de coentro! ¡No regalas de coentro! ¡Esto regalas de coentro! Estamos juntos Hacen que esto sea demasiado fácil ¡Tan rápido! ¡Activando secuencia de autodestrucción! ¡No dejó el botón de esta! ¡Y aquí en otro ploma! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Ahhh! ¡Me mataron otra vez! ¡Me saco del disco! ¡Torre de sanación activada! ¡No me toques! ¡Estoy curándote! ¡No te quiero! ¡Ahhh! ¡No! ¡Tocantos! ¡Colocando torre de sanación! ¡Vamos, aliviarme! ¡No me lo agradezco! ¡Arrodillate ante tu reina! ¡Gracias! ¡No se alejen de mi torre! ¡Muéstrame tus heridas! ¡Muévete! ¡Mueve destruida! ¡Muéstrame dónde te duele! ¡La carga va al valle! ¡Veo al enemigo! ¡Fuera de mi camino! ¡Enfrenta que al amanecer! ¡Ah! ¡Accionando la barrera! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Oh, bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Me había dado cuenta antes, pero no había entrado. ¡Ja, ja, ja! Pero ese imán te había matado al marchar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La barrera aparece! ¡Ah! 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 ¡Cállate! La jugada de la partida Está bien Pero qué amables La jugada de la partida 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 o si finges que ay no A un wey que toco Pero que no me cae bien A dos pequeños que son de cuarto semestre Que se metieron en una materia de ¿Sabes esto? No, perdón, creo que son de Segundo Los niños Ya, yo no la materia Y esta de Una de Pero que no puede venir Ok, o sea, tú eres el único Coherente de este equipo No Coherente, pero O sea, un equipo que toco No sé Bueno, yo se lo buscate Ok ¿No? ¿De tu papá lo buscate? A ver si yo he dársela el de lujo Pero cuando no llega, ¿no? Mucha suerte, coronario Gracias ¿Por qué estás sobreviviendo? No, 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 no No, 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 no No puedo papá de clase Pero eso no sería un poco más complicado para ti o algo Tengo una clase de 12 a... A 13 de los martes No, 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 no No, 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 no A ver, concursos, actividades, cinámicas, promes y expositores. Cuesta 100 pesitos cada. Llamo a Lola con Lola. ¿Vas a ir, Alice? No tengo ni dinero. Está en el paseo especializado. Ay, no quiero, es una obra del mercado mío. Hoy no me leí tanto. Nunca he ido a una convención. A ver. Que no creo. Mientras no hay autos que vayan urbana. No. 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 Vamos a esto. Creo que lo que más me preocuparía de la convención de anime sería la gente intensa. Ah, ahí tienes que ir. Si, aquí hay dos. Un loquitos. Ah-ha. Ah. ¿Quién sabe? Me deja ver ¿Quién sabe? No lo dicen los nombres, si es... Lul Y la otra se llama... Pink No les tengo ni idea que me Son de... Bueno, Pink A ver... Lul No me... A ver no porque me veo la cara de degenerado ¿Eh? Bueno, tal vez si, pero es... ¿Tú te dirías degenerado? No sé, mire Sí, lo sé ¿Y o qué? Lulín es de Monterrey Lulín es de Monterrey Lulín es de Monterrey Lulín es de México Lulín es de México ¿Qué lo dice? Ah, dice Cosplayer Lagunera Quiero ver como... Asegurrar la visión de... Vamos ¿Y tú? No, Purio A ver... ¿Qué te gustaría? Ah, esta es una... Ah, también esta es una... Una... Esta es una... Como una cosplayer... Eh... Chiquita Ah, lo que me refiero de... Como... ¿Qué te hace ayudar? Con paración de nosotros. Va a haber un concurso de cosplay, performance Eh... Eh... Con oración de 2 minutos cada uno Para ganar 2.500 No, 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 no. Hay una persona ansiosa, pero también es una especie de... Tiene que ser un grupo de personas que llegaría hasta... ...solo con el grupo de... ...de... 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 ...igual... ...igual avanzó mucho por el... ...cuando estuvo bastante... ... conseguir un bus a dentro y decirle... De... ...que... ...es un bus de caballero, haya un bus de caballero. Pero tu bus fue una... Sí... ...es un bus... ...por racismo... ... ...g? Así es en su Discord y luego esta, ¿cómo se llama? Ojalá busco, porque se mueran los nombres. Bueno, su ex, le estaban atacando mucho a ella también, un montonazo. Entonces ella tuvo que salir a hablar y así prácticamente ya... No tenía nada que ver en el tema, porque ya no eran pareja, ya ni siquiera... O sea, eran simplemente... Había una amistad nada más y listo. Entonces salió más que nada eso, como a limpiar más que nada su nombre. Y creo que también había mencionado un poquito de ella, pero no fue tan... Como para seguir, ajá, como para seguir metiéndose con el tema de Fukuro. Solamente habló tal vez un poquito sobre ella, pero no fue totalmente darle atención. Además, la de Basta ya no me estoy acosando en los comentarios sobre algo que yo no tengo nada que ver. Y creo que fue curioso de TikTok, pero no hubo un buen rato. Pero no, ni siquiera supe si era real o algo. Acá está. Bueno, Lani. No me acuerdo cómo se llamaba, pero vi un cosplayer que lo criticaron mucho porque su... ¿Cómo se llama? Su cosplay prácticamente era más Photoshop, otra cosa. Uy, a ver. Pero ya tiene rato. Ah, mira. Que salió eso. Loretto aquí es una chica coreana que he conocido en Twitch, que vive en Monterrey. ¿Qué? Y la seguí en Instagram. Cayó muy bien. El único cosplayer grande que he visto reciente que se anda por acá es este Karin. ¿Está en México? Bueno, estaba en México. Oh, sí. Lo oí por los videos que subió y por Mar, que también fue a la convención para ver los videos. ¿Qué? 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 Hay un cosplayer de Ghost Que lo hacen hablar en español Y el video dice A la verga es un Power Rangers Y creo que se está abogando con el Power Rangers Ah, ya hablé con este tipo ¡Cresa! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Coco va! ¡Cresa! 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 ah 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡Poco va! ¡Poco va! ¡Poco va! ¡Poco va! ¡Esa! ¡San! ¡San! ¡Este chico lindo pasará solo de aporte un primer pedo frente a mí! ¡San! ¡Poco va! ¡San! ¡Le está haciendo un pastel con un panecito de sandwich! ¡San! ¡Y mermelada de fresa! ¡Y esa! ¡Poco! ¡Y esa! ¡Poco va! ¡Esa! ¡Poco va! ¡Hasta! ¡Poco! Ya veo, ya. Fieles que se lanzan contra el Rey están condenados en el momento en el que levantan sus armas. No me llames, traidor. Solo soy un loco. Sé que no irás. A donde quiera que vayas, te estaré vigilando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué sirvió eso? 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 ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió eso? ¿De qué sirvió eso? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió eso? 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 No... ¿En...? Ay Dios ¿Viste el nivel? No ¿215? ¿Quién? No me acuerdo quién era porque apenas estaba viendo y vi el número y dije ¡No! Y se empezó la partida Bueno, al menos les toca proteger ¿Te me accederán? No ¡Oh, Dios mío!